Más tres cuartos Si es el lento, no es el tiempo Corramos juntos sin tener Sabiendo que no hay nada que perder Nada que perder Milo 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 Solo confiando que todo estará bien Todo está bien Corramos juntos sin temer Sabiendo que no hay nada que perder Nada que perder Nada que perder No hay nada 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!